En el colegio diocesano, nuestras señalos desamparados del barrio valenciano en Nazaret, la vida sigue una vez han acabado las clases. Cuando suena y timbre, los alumnos o bien se preparan para entrenar a fútbol o baloncesto o se quedan a las tardes de estudio para hacer deberes o reforzar materias. Esta iniciativa de este colegio parroquial se marca dentro del proyecto NSD Plus Nazaret, con el que han conseguido frenar el absentismo en las aulas y mejorar el rendimiento escolar. El proyecto nació hace cuatro años gracias a la voluntad de un grupo de cuatro jóvenes voluntarios. Empezaron cinco voluntarios y 32 niños y hoy son 107 voluntarios y 145 niños. La historia comienza hace cuatro años. Hace cuatro años con un grupo de cuatro amigos míos de la infancia y toda la vida, conocíamos a Nacho, el director del colegio, y entonces a través de una conversación salió el tema de montar una actividad deportiva para el colegio. Nacho también es verdad que lanzó un poquito la idea, así como que éramos unos chavales de 18 años. ¿La cogemos o no la cogemos? Nosotros nos atrevimos y decidimos apostar por el colegio y por el barrio, y sobre todo por los chicos y las chicas de Nazaret. Entonces a partir de ahí decidimos hacer un programa deportivo, un programa educativo sobre todo, e intentar transformar las vidas de los niños y las niñas de este barrio a través del deporte. Este proyecto cuenta con cuatro programas, tres de ellos a pleno rendimiento y otro que se pondrá en marcha a lo largo del curso. El programa Deporte por Educación fue el origen del proyecto y es pionero, ya que es el primero de estas características que se pone en marcha en la ciudad de Valencia. Los entrenamientos tienen lugar en el patio del centro y en el Polideportivo Municipal del Barrio, situado a unos pocos metros del colegio. Los viernes y sábado los cinco equipos de fútbol sala y los cuatro baloncesto disputan la liga escolar frente a otros colegios de la ciudad. La idea del proyecto surge a partir de la creencia de que el deporte puede ser una herramienta muy útil a la hora de motivar a los chicos y chicas para que estudien y mejoren académicamente. Esto es porque obviamente a ellos el tema del fútbol y el baloncesto se les tira mucho y todo lo que sea privarles de esa actividad les lleva a frustrarse y conseguimos a través de eso que estudien más. Es decir, si no vienen a clase, si no hacen los deberes, si no se comportan adecuadamente, después los entrenadores y los tutores les van a prohibir jugar un partido, jugar un entrenamiento y les van a sentar a hacer los deberes. Entonces la idea es un poquito esa, a través del deporte, incentivar a nuestros alumnos y alumnas para que rindan más en clase o por lo menos incluso vengan a clase, que en algunos casos será difícil. En este programa hay dos piezas clave, el entrenador y el tutor. Este último es el que mantiene la relación con los profesores del centro y quien atiende uno por uno a los chavales para ver cómo van o si hay algún problema. El segundo programa es el Siroco, con el que se quiere mostrar que los niños y niñas, igual que el viento, tomarán una dirección hacia la brillantez. En este proyecto aparece la figura del mentor, un voluntario que acompaña al chico o chica en sus procesos vitales. El colegio se ha convertido, por tanto, en una casa para los niños y jóvenes de un barrio donde muchos de los chicos vienen de familias con dificultades y donde hay presentes diversas nacionalidades. Desde el proyecto también organizan algunos fines de semana excursiones o salidas de ocio como ir al cine. El tercer programa será la Impulsa, donde atienden a jóvenes que tras haber superado la ESO deciden continuar su formación académica hacia el campo universitario o formación profesional superior. Una pieza clave del proyecto son los voluntarios, que proceden de diferentes universidades y colegios. Es un punto positivo de cara hacia los voluntarios el tener una edad cercana hacia ellos, porque es más fácil trabajar cuando ellos tienen tu edad, te ven como un amigo, claro, en clase al profesor, evidentemente ni le ven como un amigo ni deben, yo creo que tampoco, verle como un amigo, sino como una figura a la que tienen que respetar, una figura a la que tienen que deber autoridad. Entonces, con el voluntario es un chaval de dos años más mayor que él. Desde que te cuentan sus problemas de amores, te cuentan sus problemas con sus padres, te cuentan sus problemas con los amigos, entonces es mucho más sencillo trabajar de esa forma, desde ese punto de vista, de esa cercanía. La implantación del proyecto ha supuesto un giro no solo en el día a día del colegio, sino en la vida de todo el barrio. Todas las iniciativas que se hacen desde NSD Plus van encaminadas a eso, a conseguir esa mejora de los rendimientos, esa mejora de la actitud y lo estamos viendo, estamos viendo como hay un clima de convivencia mejor, como los alumnos de manera progresiva van mejorando en sus notas y en su comportamiento, como gracias a determinados programas del proyecto se está reduciendo el absentismo escolar en determinados alumnos. Entonces, todas las iniciativas que se están llevando a cabo desde este proyecto están redundando de manera directa en el funcionamiento del centro, y de manera positiva, lógicamente. Y también me atrevería a decir que no solamente del centro, sino también del barrio. La verdad es que es un proyecto que está siendo muy querido por toda la comunidad de Nazaret. Para los niños y jóvenes que participan en este proyecto, también ha supuesto un cambio bastante importante. De hecho, para muchos ha sido una motivación para seguir con los estudios. Porque antes no quería estudiar y ahora voy a estudios. Y antes no quería hacer nada, ¿eh? Porque como si no, no me dejaban jugar, nos ayudan, nos enseñan, de todo un poco. Pues me enseñan a ser respetuoso y poder enseñar a los niños. Me gusta de todo. Estudiar, jugar y de todo. El próximo reto del proyecto es poner en marcha el programa Buondía. En este programa quieren que a través de la figura del monitor despertador y de diferentes voluntarios, se evite el absentismo escolar, así como ayudar a las familias para que los alumnos acudan regularmente al colegio. Gracias. 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 Gracias.